Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Secretaría del Medio Ambiente de la Municipalidad de Cambretá y Sonrega de Plantines, a cambio de un aporte voluntario de los vecinos para las ambulancias de las unidades de salud. Estamos dando plantines para las personas y que quieran venir a donar su aporte, es totalmente voluntario. Tienen plantines de húbo de la pacha, de eucalipto, de ingá y plantines también de lechuga, menta, romero, aloe, varios plantines en los cuales están viendo. La gente ya se vinieron acercando desde tempranito, dando también su aporte voluntario. Están llegando casi mil plantines otra vez de pirapa. Sí, vamos a estar extendiendo porque tenemos, como te dije ahora, están llegando más plantines. Gracias a Dios, la gente lleva y pone su aporte voluntario, como dijimos. Muy bien, bueno, ¿hay una meta para esto o de acuerdo a lo que se recauda? Y de acuerdo a lo que se recauda, porque es para ayudar a las ambulancias de los diferentes puestos que están llevando casi todos los días gente con COVID, entonces le estamos ayudando de esa manera. ¿Sería para la ambulancia de cuerpo bombero? Sí, para la ambulancia, sí. Y de los puestos diferentes también, sí. Bueno, entonces, estar atento que si por ahí esto sigue, para que la gente siga colaborando. Claro, sí, también aprovechen que ahora la tierra está bastante mojada también para poder plantar. Bueno, ¿cuál es la planta que en esta época todo se puede plantar o hay alguna específica? Y ahora, de parte de huerta, remolacha, lechuga, selga, ¿verdad? Todo lo que sea verde, sí, porque está en un momento de frío, ¿verdad? Y ya lo que sería morrón y tomate para la próxima. Con esto se busca concienciar a la ciudadanía de plantar árboles y a la vez también colaborar con las ambulancias que están llevando a los enfermos de diferentes puntos de este distrito al Hospital Regional y al IPS de Encarnación.